Chacapol, vamos a poderlo ahora sí, para el placer. Se viene Goni, el domingo 17 de septiembre. Escuchalo. Sí. Tañuel Producción es ahí. No lo tengo en mi gris, me vuelvo loco por ti, no me quieras separarme de ti, ni un instante, nunca jamás. No me quieras separarme de ti, ni un instante, nunca jamás. Ojalá no me digas en Dios, porque yo no podría vivir. Si se siente un plan, blanco y suave, y besar tu labio de miel. Si se siente un plan, blanco y suave, y besar tu labio de miel. Sabrena. Para Cachupín de San Pedro y su hermanito Einer en el pelín de Villancho. ¡Para Cachupín de San Pedro y suave, y besar tu labio de miel. ¡Para que lucha en el cielo! ¡Para que el hombre de miel! Las únicas, las inigualables, la fórmula perfecta Para More y Pablito, Chico de Octubre Buena More, Pablito, Chico de Octubre Cuando te tengo en mis brazos, me juego loco por ti No quisiera separarme de ti, ni un instante nunca jamás No quisiera separarme de ti, ni un instante nunca jamás Ojalá no me digas adiós, porque yo no podría vivir Si se entiere tu piel, blanca y suave, y besar tus labios de miel Si se entiere tu piel, blanca y suave, y besar tus labios de miel No quisiera separarme de ti, ni un instante nunca jamás No quisiera separarme de ti, ni un instante nunca jamás No quisiera separarme de ti, ni un instante nunca jamás No quisiera separarme de ti, ni un instante nunca jamás Ojalá no me digas adiós Buenas canciones para todos los amigos Siempre disfrutando señores el día de hoy Bueno con Chacapol